El Tribunal de Cuentas ha condenado al exdirector de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero en su condición de responsable directo de devolver la cantidad de 3,8 millones de euros por una ayuda concedida en el marco de los expedientes de regulación de empleo irregulares a la empresa Anovo Comlic, empresa que también reintegrará una parte al ser considerado de igual manera responsable contable. El Tribunal de Cuentas tras admitir la demanda de la Junta de Andalucía a la que se adhirió el Ministerio Fiscal concluye que las ayudas a que se refiere la demanda carecen por completo de justificación, no solamente porque se concedieron y se pagaron sin cobertura legal alguna y prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente previsto sino también porque resulta imposible determinar cuál fue la finalidad y el destino de las mismas.